14 veces me imagino que no pensamos hacer la misma diligencia o sea estas alturas decir que hay que sentarse con el régimen para demostrarle al mundo que se está dispuesto a negociar es una cosa tan absurda como 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 infeliz porque parecería que la comunidad internacional no conoce la historia que los venezolanos no conocemos la historia yo estoy de acuerdo contigo yo creo que el punto medular que tú planteas ahí es hay incentivos para que el régimen ceda algo y yo en ese sentido hemos sido muy claros desde 20 en que nosotros por supuesto que creemos que es necesaria una negociación pero sobre la base de tener cuatro preguntas muy claras para qué cómo con quién y qué no lo decía esta mañana para mí en un artículo que publicó perkins rocha miembro de nuestra dirección nacional que me parece que lo puso de forma muy precisa muy claro no lo que nosotros hemos estado transmitiendo hace mucho tiempo porque la pregunta la primera pregunta es para qué tú quieres sentarte con el régimen para hacer la jaula más cómoda para que le den al piste a una sociedad que es rehén o una negociación para la liberación del país eso es lo primero lo segundo cómo cómo baja esa negociación vas como rehenes entregados débiles derrotados o vas con la fuerza moral de una sociedad que lo ha dado todo por la libertad y que está convencida y que cree que lo único que puede ser el destino de esta lucha es precisamente la libertad y no la cohabitación o que no vas por cuotas ni por carguitos sino por la libertad real el tercero es quién con quién yo creo que esto es un punto muy muy importante el mar a lo hemos hablado tú y yo otras veces no es quién tiene la capacidad de representar a las partes estamos hablando un conglomerado criminal yo te pregunto maduro representa la posición de diosdado cabello o la de padrino lópez o la de la ln y la guerrilla la del cop y la del wiki me explico la de las bandas criminales y dónde están las capacidades real de tener una interlocución que sea representativa de aquel lado y la capacidad real de que esos acuerdos que o lo que estén dispuestos a ofrecer allí efectivamente tú puedas forzar que se cumpla y eso también aplica para el lado de las fuerzas democráticas yo te pregunto tú te sientes cómoda con los representantes de la oposición que se han sentado en los 14 diálogos previos desde el 2002 hasta ahora entonces y por último para terminar que yo creo que es muy muy importante que o sea que es lo que tú como tú dices estás dispuesto a ceder y qué es lo que tú estás dispuesto a amenazar a los aspectos de que los incentivos del régimen sean distintos a lo que han tenido hasta ahorita y eso es lo que en nuestro caso llamamos una amenaza real o una amenaza creíble es decir el secuestrador que tiene al país agarrado por el cuello amenazado tiene que estar rodeado y esas son o digamos esa fuerza coercitiva tiene que venir de adentro pero también tiene que contar con un apoyo internacional porque al fin y al cabo el régimen tiene por detrás a el bloque de cuba irán rusia turquía y china entonces cuando tú te sientas en la mesa qué es lo que tú tienes atrás y esas amenazas